¿Estás buscando ser un profesionista con calidad, ética y que brinde servicio a la sociedad? Te invitamos a que seas parte de nuestro alumnado. La Universidad de Ciencias y Artes de JOTOSI, formadora de profesionistas a nivel licenciatura, te ofrece las carreras de Informática, Derecho, Ciencias de la Comunicación, Administración de Empresas Turísticas, Psicología Industrial, Pedagogía y Gastronomía. ¡Ven, conócenos y transforma tu realidad! ¿Qué tal? Muy buen día. Les saluda Erika Herrera en este segmento de Noticias Santorcha Informa. El día de hoy nos encontramos con el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de JOTOSI, el doctor Gustavo Torres Roblero. Muy buenos días, rector. Buenos días, Erika. Agradezco el espacio que nos brindan el día de hoy. Y bueno, iniciaremos con esta pequeña entrevista y comenzamos preguntando cuándo y para qué surgió la Universidad de Ciencias y Artes del POTOSI. Nuestra universidad nace en agosto del 2003. Surge como una opción, una alternativa más que pueden tener los estudiantes potosinos que deseen continuar con su preparación en el nivel superior. Y díganos, ¿cuál es el proyecto educativo que tiene como base esta universidad? Nos guiamos con el proyecto de Antorcha Magisterial, que marca la calidad educativa, además de integral. Es lo que estamos tratando de hacer aquí en la universidad, que estamos preocupados por la parte académica, pero también por la parte cultural y brindarles un espacio para el aspecto deportivo de los jóvenes, de tal manera que su educación sea integral. Y bueno, rector, platíquenos. Nosotros sabemos que es importante saber que una institución que ofrece estudios del nivel superior cuente con la oficialidad necesaria para brindarle seguridad profesional a sus alumnos. Háblenos sobre el registro oficial de la Universidad de Ciencias y Artes del POTOSI. Como institución estamos registrados ante la CEFE. De la misma manera, las siete licenciaturas cuentan cada una con su propio REBOE. ¿Qué son los REBOE? Son los registros de validación oficial que nos proporcionan ellos y los tenemos en las siete licenciaturas, que son Pedagogía, Psicología, Industrial, Ciencias de la Comunicación, Gastronomía, Administración, Empresas Turísticas, Informática y Derecho. Actualmente estamos estudiando títulos y cédulas profesionales. Muy bien, rector. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje les da a los jóvenes potosinos que desean continuar con sus estudios de nivel superior? Que la Universidad de Ciencias y Artes del POTOSI tiene las puertas abiertas y estamos aquí para servirles y brindarles un servicio de calidad, con los mejores precios accesibles en el mercado, lo que significa que no deben evitar la calidad académica que tenemos, que siempre estamos preocupados buscando esa calidad con buenos profesores, buenos laboratorios y el equipo necesario para poder ofrecerles la mejor educación aquí en San Luis POTOSI. Bueno, esta es una excelente opción para todos los estudiantes potosinos que desean ingresar a nivel superior. Agradecemos la valiosa información que nos proporcionó el doctor Gustavo Torres Roblero. Por el momento fue todo. Y nos vemos en nuestra próxima emisión. Que tenga un excelente día. Antorcha TV